la cita en esta huevo ¿estás poniendo la cita? ¿estás poniendo la cita? pero de fin concha de eso yo no ya está maestro, listo más duro, más duro más duro no puedo salir a mi selfie conmigo no puedo salir a mi selfie, quiero salir contigo es sano no, que pasa, que pasa que cabro que cabro dice, que cabro dice maestro, le cuento algo a mi amigo que tenía por mi barrio con gorra blanca si normal quiere quemar a la gente, normal tiene que quemar pasa que mi amigo era taxista, como le digo, ¿no? cuando le invitaban con caldo, no quería comer no, no, no sino que él se iba, no sé si conoce a Cepita ah, ya, Cepita claro, entonces como paraba por esos lugares él me cuenta, que un día se metió, ¿no? con una chique ya, que opinas de ese hombre, de ese taxista que hizo eso, maestro del que se fue con el cabrito, con el trans le gusta, le daba plata si pero, el patita tenía su su culito, también mujeres, por ella era dual dual era porque si lo caso porque le gustaba usar gorra le causan papi, ¿qué opinas de un chibolo que le gustaba fumarse hierbita y el tío de 40 años lo pechaba lo mantenía un tío a cambio de a cambio de darle por ya sabes trabajaba que pasa maestro cuénteme una experiencia así que le haya dado miedo algo así paranormal que le ha pasado mientras manejaba 30 años me dice, ¿no? 12 y media de la mañana estaba ya un día martes por la hora así como era 12 estaba de un árbol lo veo ver que sale está pegadito una trigueñita ¿ya? una trigueñita una trigueñita ¿y qué tal era? y me dice el señor taxi me dice ya me dice taxi subo a su carro y lo ve sobre ese hasta que yo lo vea aquí en el sur y a Bachepe, ¿no? y cuando veo por otro visor ya no estaba ¿ah, sí? sí lo había atropellado no, era así no, eso es lo que pasa maestro que si la persona se tiró a smoke ya cuando se tira smoke ya no lo puedes ver ¿se acuerda del amigo que le estaba hablando maestro? ¿el taxista? ya ya el de mis derechos hola ¿qué quieres? ¿qué quieres OCPP? ¿confirma que te gusta la mostaza o era una broma? oye pero tanto así maestro que sabe que tan mostacero es mi causa que se ha pedido una salbondi ya no ve que viene con puré y le ha metido mostaza le ha metido mostaza le ha metido mostaza a tu sopa a tu sopa le ha metido mostaza que rica mostaza le ha metido a tu sopa jajajajajajajaja pero ahora dice que el porquisa el alcalde de lima esta pagando los chingolos muertes casa, carro, le da todo ¿para que ha? si quieres encargo si quieres encargo ah la prueba no sabía eso para que se lo clave porque quien se lo va a clavar a ese cabrón así por qué eso es un quenteca no sí 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 yo tengo miedo que se parece porque si se parece él porque también le gusta si no tiene así mismo parecido o sea si se le moja la canoa está muy caliente no así es con un cigarrito pero pero por eso no es la sesión ya se desahuevo mucho ya Sí, papi, tú ya te fuiste mucho No, 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 no Esa banda es broma ya ¡Uy! Se asustaba con esos ojos Le mostró la planta Se asustaba Me asusté yo, bravo Y ahora puedo sonar a papi ¡Hacho! Mira, chica, se volvió con la discoteca El cucho, se volvió Míralo, empezamos con ustedes Cirilo ¿Dónde va? Revisa, revisa, revisa Revisa bonito, pero afino, seguridad fino Me lo hago en mano Papi, te voy a ver cómo se revisa Pásame Tú vas a encontrar Tú vas a revisar Ya Ya, la toma, pues la tomo Papi, esta es la finta Si hace sí, porque Se ve así Este sí es cabro, weón Tú sí eres cabro de... ¿Qué estás celoso? ¿Qué lees que te ha dado a ti eso? ¿Qué, mi amor? Pobre que... Tú sí eres cabro No, pues no hagan miedo Porque Quintecas se va a hacer conmigo Después, weón ¿Eh? Con todo, weón ¿Qué pasa? No, es que cuando hay film Lo que hace en el film soy yo Escucha, ¿me tú sabes que es lunes, no? Y lunes se respetan los horarios Papi, yo estoy en mi horario Yo puedo hacer bulla Mi horario es en la mañana ¿Mi horario es en... Oh, papi ¿Tú me has subido esto? O, Mazocu Puedes respetar horario Mi horario es en la mañana Ya Ya, pues madrugada, mañana Pe viejo No, weón Yo no respeto nada Esto, tenemos que meterle un... Mira, ya se cagó ya, weón Estoy triste, Mazocu Mira, weón Estoy triste, Mazocu Escúchame Tape mi pozo Mi foto, tápala No, pero la gente no me quiere Pe, me tengo que ir nomás No, ¿qué vas a hacer? Me voy, sí, sí, mano ¿Este? Me critican porque hacen teléfono malogrado ¿Qué opinas? Este y este se tienen que ir Sí, sacas Este también se tiene que ir Y este también Tú sabes que se van acá El de la derecha Primero El de acá Este narizón Se va con nosotros, sí o sí Ya Este on Se va un día Un día sí que se va a ir Y de ahí va a volver Y tú vas a venir Porque tú tienes que hacer tu IRL con él Y así sucesivamente todos nos juntamos O sea, estamos conectados ¿Y él y él? ¿Quién? Y él viene porque es causa de él Y soy su caballo O sea, papito lindo Prácticamente no nos vas a separar nunca Papi, ya estoy marcado ya Esta marca no se va a borrar nunca Te cacho el asistento Te cacho el asistento Te cacho el asistento Te cacho el asistento Ay, mira cómo se vivir Y cómo se vivir Ay, camina, se acá, camina, se acá Bien Mañana Cabro, cabro, cabro Te agarro la piga ¿Por qué le agarra la piga, muchacho, man? ¿No tienes respeto? No, pero tú no puedes hablar de cabro ya Te cacho Ya, pero listo Mañana hablamos Dale, dale ¿Mañana hablamos? Sí, sí No, es para Es para ¿Qué? Ya, ¿se pueden comportar Como se comportan Fuera de esto y ustedes dos? Y es hora de decirle a la gente Escúchame Sale león cabro Ahora sí León cabro Claro, porque Porque si se pone en tu cabeza Tú sí eres cabro Pero no, mira Ay, sí Y así pasas en cepita Así pasas en cepita Mira cómo pasas en cepita Mira cómo pasas en cepita Sal Sal, pucha Mare Sal, hijo de Así la derrota al gringo, mira Te trae recuerdos El león cabro Te salía Te salía Me salió caro ¿Ah? ¿Qué? Papi, usted mañana cobra 50 mil soles Y está quejando Ya Ahí A la viente Mare Escúchame, Mazocu Cuando tenga el carro Vamos a hacer plata No te preocupes Ya, hay que esperar Que juntes su 3 mil Para tener el carro, ¿no? Papi, yo no voy a juntar Ningún sobre A mí me van a dar el carro Porque soy yo, Cirilo ¿Ah? ¿Ah? ¿Tracoso? ¿Tracoso? ¿Qué eres? Eres yo, Cirilo Yo, Cirilo Yo, Cirilo Nada más, papi Manda el celular a Kiara Tenga el chat Te estoy viendo ¿Quién? Kiara, su maestro Saludo para Kiara No te vayas No te vayas Tienes que ser miembro De la King House ¿Para qué no te quedas No te vayas, Cirilo? Tomás, hablás Qué frío Qué frío eres Hola, Kiara Hola, Kiara Escúchame Hermanita, hermanita Ay, esas hermanas son muy guapas, loco Te juro que Oye, man, escúchame Ya, escúchame Te preguntaba algo, Cirilo ¿Cuántas Apuñalas estás metido Con esas hermanas? ¿Qué? Viendo a sus hermanas ¿Cuántas apuñalas estás metido? Ni una ¿Tú le crees? No, te lo juro Ni una Gente, ¿ustedes le creen? Yo mínimo Yo creo que tú Mínimo unos tres Más Con las hermanas Sí No, estás loco ¿Y qué hermana te gusta? Puta, la que La más grande La que mido unos 65 ¿Y la otra cuánto mide? Este es tu vacilón No, va a ser el streaming Verreels ¿Te das cuenta? La que mide es una O, pero Escúchame La gente Escúchame, Cirilo Yo te pregunto algo La gente me está preguntando ¿Qué se siente cachar, hombres? No sé, loco Dime tú ¿Cómo te has sentido? No, es que Ah, no Cachar Es que le he recibido Escúchame ¿Qué tal, Mazocu? ¿El 1 al 10 ¿Cuánto le pones a esa placa? Sin huevada Sin huevada Yo le pongo un 6 Vamos a hacer batallas, Pep ¿Qué hora va a aprender? ¿Qué hora? Aprende en TikTok Vamos a hacer batallas Mazocu ¿Cuánto le pones? 6 ¿Sin ver? Ya he visto 6 ¿Ses quiénes son? Yo le pongo un 6 justo ¿Un 6 justo? ¿Tan bueno eres, mano? ¿Qué te lo pones menos? ¿Más malo no puede ser? Ah, no Para mí, pues, son injustos Ah, ya tú eres exigente Aprende tu forma, pequeño Yo soy exigente No Porque yo le pongo 10 Y tú le pones 6 ¿Por qué? Ya, pero ¿Estás pidiendo tu taxi? Pero yo no estoy en el chat ¿Estás pidiendo tu taxi? Escúchame No, pues estoy en 17 A mí me gusta ¿Cuánto novia estuvo Mazocu? Puta que Ah, su madre de casa ¿Por qué no puedes hablar otra cosita? Oye, te Te digo seriamente, mano No hables de eso Y Y puta de joder, mano Por eso Te fundan, mano Se partió Mazocu Por eso te fundan, causa ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta, papi? Mazocu Mamita quiere Quiere con su comidita Voy a pedir la ayuda al otro Porque ya no doy más Seguramente Dios le escuchará ¿Se pasa a dónde vas? Pero como a él no le gusta ¿Que ya te vas ya? Sí ¿Estás loco? ¿Tú no sigues? ¿Te cago? ¿De dónde vas? Estás huevón No quiero que me cachen Así que el pueblo Se quise ignorado Uno de los días Se acaba Adiós Suerte con el diablo Que me pase algo Me tengo que ir Uy, ya Uy, con chato mare ¿Qué fue, ah? Gente, usted cree que me pase algo Siempre tengo miedo en irme así Mira, si yo tengo miedo Siendo un hombre ¿Cómo sentir a una mujer, no? Qué miedo ¿Qué? Sí Buenas Buenas noches Buenas noches A ver Obato, ¿estás ahí? ¿Quién está ahí? ¿Quién de las mamitas está ahí, pe? ¿Cuál de las hermanas? No sé, peor ¿Sabes? Vale Gracias Ya más a tu gym con querida Yo le dije a Kiara Para hacer contenido de gym Y me dijo que Ella no hace gym Así que Si le quieren echar la culpa Es a ella Se vota Sí Lo que no se vota Yo le dije a Kiara Para hacer contenido Le dije varias ideas Y me dijo dos ideas Para hacer De vestirme Y de vestirme No, de vestirme Y Y este Una Como una cena Mejor pe Eso sí Urgente Me ha visto lindo Sí, mano Pero ¿Por qué quieren quemar mi mochila? No entiendo Mi mochila es bonita A la bien Sí, sí, sí Sorry, discúlpame Mucho show Hoy ya me parcharon horrible Diciéndome Ah, sí Acá sí hablas Pero en Instagram No, no dices nada Ja, ja, ja Nomás Es que Así soy, peor, mano La loca Sí, la loca La loca me parchó La jefe Es que No se oye hablar Me cansé No está mi gatito Mi gatito está durmiendo Creo Les apuesto Que mi gatito sale A ver Que hay mi refri No hay ni mierda Una manzana podrida Uy, me hice un muchito Bueno Me había olvidado Que esto lo compré Hace mil años La zona está madura Pero Escúchenme, gente ¿Qué haré yo? ¿Qué haré yo? Somos amigos ¿Ok? No me he hecho Makoto Ya, Kiara Mucho Ay, mira Comer, comer Ay, si quieres No, con mucha No puedes comer Eso tú Ay, con mucha Turbo tomaré queue ¡Suscríbete!